En relación con el tema de la sostenibilidad financiera, se generó desde el inicio de la gestión una serie de reflexiones sobre hasta dónde y en qué tipo de subpartidas nosotros podríamos meterle el freno al gasto. Ahí estamos hablando de reducción del gasto de la institución en primera instancia, particularmente el tema de las cajas chicas y del uso de las cajas chicas para la compra de galletas y para la compra de ese tipo de cosas. Ahí hubo un freno importante que significó 500, 600 millones de colones para la institución. Otra iniciativa, otra acción que nosotros generamos en esta materia tiene que ver con la negociación salarial. Se supone que la negociación salarial es una figura que se trabaja y que está en la misma convención colectiva para proteger el poder adquisitivo del salario del funcionario. Entonces lo que hicimos nosotros acá fue agarrar el criterio del Banco Central, esa proyección que ellos hacen de inflación y trabajar el punto medio en el mejor de los casos. Si la inflación del Banco Central proyectada es 3 más menos 1, nosotros trabajamos el punto medio, 3, en los primeros años de gestión. Después pasamos a trabajar con el piso de la proyección que hace el Banco Central, 2%. Y en el caso particular de este año se redujo en vista de la complicación financiera en que las universidades públicas en general estamos metidas en este momento con las improbaciones presupuestarias que ya hemos tenido y que todos los compañeros universitarios son conscientes de esa realidad que estamos viviendo. La serie de acciones que hemos emprendido en esta materia siempre han tenido como criterio fundamental proteger la actividad sustantiva de la institución y proteger los derechos de los trabajadores y así mismo mejorar las condiciones de los estudiantes. De manera que a pesar de la estrechez financiera en que la institución se ha visto envuelta, nosotros hemos aquí defendido, repito, los derechos de los derechos de los trabajadores, lo que convencionalmente está establecido y también hemos defendido la posibilidad de mejorar cualitativamente los beneficios de nuestros estudiantes. Entendemos que por difícil que sea la situación y recortemos donde recortemos, es importantísimo proteger lo que corresponde a la esencia misma de la institución, los funcionarios y los estudiantes y ese ha sido un esfuerzo de esta gestión que me parece deberíamos resaltar en cualquier situación en donde estemos hablando de los logros de esta gestión 2015-2020. Gracias por ver el video.